Te regalo una rosa No, no lo sé, si la riega el verano Ojo se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada Ojo tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar, un perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo quieras tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Todos juntos Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar, un perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo Llenas tú, llenas tú, ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar, un perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor